kitfutbol.com venta de artículos deportivos en excelente calidad y un gran precio aprovecha nuestras promociones aquí en la pantalla están apareciendo como las puedes adquirir en la descripción del pedido hay que colocar si eres acreedor a una prenda gratis por ejemplo camisa gratis selección mexicana y tu talla muy importante recomendación hay que solicitar una talla más grande de lo que realmente eres también a un ladito hay que poner el código de descuento rtf para que te hagan un 8% en tu compra total pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos y en esta ocasión vamos a estar platicando de la telenovela que se ha suscitado en los últimos días en la máxima categoría andretti cadillac va a ingresar no va a ingresar ya escuchamos andretti ya escuchamos también a la gente de cadillac ya escuchamos también a mi tío a mohamed benzulayem que es el presidente de la fia pero no hemos escuchado la parte de los equipos si la parte de fórmula 1 ellos son los principales señalados en no permitir el ingreso de andretti a fórmula 1 es esto verdad en que les molesta se viene manejando la posibilidad y creo yo que eso es la realidad el aspecto económico no se han puesto de acuerdo también siento que andretti no es bien visto en la fórmula 1 lo platicábamos también el día de ayer que la fórmula 1 y la fia están en una disputa de poderes en este momento tal cual a ver quién puede más que el otro organismo eso es lo que está sucediendo la fórmula 1 obviamente apoya a sus equipos la fia por medio de mohamed benzulayem que es el presidente pues dice vaya venga que entren más equipos que entren más equipos pero la fórmula 1 le dice espérate calma y nos amanecemos por el lado de los equipos a ver se ha manejado la posibilidad de que tienen miedo de que andretti llegue a la máxima categoría y que les robe patrocinadores se ha también he dicho la versión de que tienen miedo por la cuestión de la repartición económica y por ahí viene todo señores yo lo he comentado todo es por lo económico todo es por situación de dinero por la situación de lo deportivo a ver créanme que en este aspecto lo dejamos de un lado y es por la cuestión económica fíjense bien y por qué comento que ahora vamos del lado de la gente de fórmula 1 precisamente con toto wolf eso es lo que comenta el director de mercedes si tuviéramos que añadir un equipo estadounidense estoy absolutamente dispuesto a hacerlo pero qué traes qué traes al espectáculo porque ese equipo necesita estar al frente con un piloto estadounidense y eso es muy bueno para todos nosotros obviamente políticamente toto wolf dice si está bien que llegue andretti que llegue con su piloto local tiene que estar al frente de la parrilla pero también da otras palabras después de este comunicado del buen toto en el cual estoy plenamente de acuerdo con él a ver ya no queremos un marusia ya no queremos un caterham obviamente los equipos privados en este momento en la fórmula 1 es muy difícil de que se puedan mantener miren ustedes williams williams ya la verdad está sufriendo demasiado aunque vaya tiene a dorito el capital pero aún así está batallando con toda esta parte económica has has ha estado en vías de desaparecer en más de alguna ocasión sauber ahora ya tiene audi como un buen socio y den más vaya no ser con todos los equipos vaya tiene una gran marca que los respalda siento que lo de andretti que me parecería extraordinario que llegara a la máxima categoría el unirse con cadillac es lo que a la gente de fórmula 1 le está está rebotando si estaba en verdad utilizando a cadillac como un buen seguro o solamente es por el ingresar a la máxima categoría yo creo que tarde que temprano va a llegar a andretti a fórmula 1 ya lo comentaba don mario andretti solo es cuestión de formalizar pero no es nada no es nada fácil lo vuelvo a reiterar estoy en el entendido de que ya la fórmula 1 ya no va a permitir el ingreso a equipos privados el último que le dieron la oportunidad fue nada más y nada menos que al señor stroll que compró a racing point pero después adquiera lo que es aston martin y el equipo como aston martin vaya ya da una plusvalía diferente a la fórmula 1 que pasó con vj malia ustedes recordarán el dueño de force india esto lo tienen que dejar muy muy en claro ahora resulta que ya regresa otra vez el el interés de pantera asia de monaco racing team de muchos equipos que quieren ingresar pero que no hay nada claro no queremos un caterham no queremos un marucia pero parece que michael andretti está haciendo las cosas bien con esta alianza con cadillac pero bueno ya vemos a toto wall que es lo que traes que nos vas a ofrecer si queremos un equipo que esté peleando en la parte alta vaya eso nadie lo puede asegurar nadie lo puede saber recuerdos esa toyota que llegó con cartera abierta y no pasó absolutamente nada con toyota vámonos a la otra parte vámonos con michael andretti con el dueño del equipo en discordia porque ya está hasta la ya está harto michael andretti está yo ya contra la fórmula 1 está yo contra los directores de equipo y miren las palabras de michael andretti todo se trata de dinero primero piensan que van a diluirse una décima parte del dinero del premio pero también se vuelven muy codiciosos al pensar que también nos llevaremos a todos los patrocinadores estadounidenses se trata de la codicia y de mirarse a sí mismos y no mirar lo que es mejor para el crecimiento general de la serie es lo que comenta michael andretti son una bola de codiciosos todos los directores de equipo de la fórmula 1 son unos codiciosos les importa el dinero no vamos a llegar a robarles los patrocinios de eeuu estas palabras de michael andretti ya demuestran un cierto enojo desesperación frustración porque la situación no es nada nada fácil son una bola de codiciosos y saben que por ahí viene por ahí viene mi estimado andretti creo que estamos completamente de acuerdo al no dejar entrar a andretti cadillac son una bola de codiciosos y esa es la verdad la repartición del dinero y un punto muy importante que dice andretti no le vamos a quitar a los patrocinadores o tienen ese miedo de que los patrocinadores estadounidenses nos volteen a ver a nosotros déjense de cosas codiciosos prácticamente les dice michael andretti déjenme los comentarios usted qué opina me encantaría leerlos estar ahí platicando con todos ustedes está de acuerdo con las palabras de andretti yo si son unos codiciosos algunos directores de equipo de la máxima categoría bueno aquí abajito en los comentarios vamos a pasar a la siguiente información a ver usted que me está viendo si usted que es aficionado de mclaren usted que es aficionado de aston martin visualiza a mclaren fuera de walking lo visualiza que la sede del equipo sea en arabia saudita verdad usted aficionado de aston martin visualiza al equipo de silverstone con sede en arabia saudita a ver el príncipe calid ya dijo que él quiere tener a estos dos equipos en la sede de arabia saudita que se trasladen hasta que el país que deje en el reino unido a ver recordemos que siete de los diez equipos tienen sede en el reino unido hasta ahí estamos bien incluido obviamente mclaren y aston martin porque estos dos equipos porque muchos empresarios que están haciendo un súper proyecto en arabia saudita son inversionistas tanto de aston martin como de mclaren y el príncipe calid al preguntarle si le interesaría tener algunos equipos que tengan su sede en arabia eso es lo que comenta eso esperamos estamos trabajando para ello espero que podamos traer a uno de los grandes fabricantes con todas las inversiones que estamos haciendo en automóviles el fondo de inversión privado compró acciones de mclaren y aston martin estamos avanzando en esta dirección así es que señores todo todo es dinero todo es dinero le interesa al príncipe de arabia saudita tener a dos equipos que su base su sede sea en arabia saudita de entrada iría por uno después iría por otro pero no sé arabia saudita un país que no tiene esa cultura en automovilismo el circuito van a hacer algunas adecuaciones porque no es el más seguro que digamos ya vimos lo que pasó la temporada pasada esta dos mil veintidós con los proyectiles que cayeron cerca del circuito hasta dónde hasta dónde puede ser prudente hasta dónde fórmula uno puede permitir todo todo esto pero yo entiendo que todo es dinero a ver arabia es lo que le sobra dinero de hecho quieren ser sede del campeonato mundial de fútbol también y ya van a presentar candidatura y si hay un país que tiene mucha plata pues vaya arabia saudita por eso les pregunto mclaren con sede en arabia aston martin con sede en arabia salir de walking salir de silberstone aston martin tú puedes decir bueno silberstone es heredó lo que fue force india el equipo jordan pero ya un equipo de abolengo un equipo de trayectoria un equipo de una larga historia dentro de la máxima categoría que salga de su sede de walking y quiero leer a todos los aficionados de mclaren y de aston martin va la cosa en serio va muy muy en serio no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apóyennos con un buen like es muy muy importante he observado en las métricas que nos manda youtube que muchas de las personas que observan los vídeos no están suscritos que pasó apóyeme con eso pum denle en el botón de suscribirse y ya está la campanita notificación es muy muy importante denle en la campanita le va a desglosar diferentes opciones y hay que poner en todas porque también me dicen que no llegan las recomendaciones o no llegan las alertas de los vídeos su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue recientim hasta la próxima bye bye